En capítulos anteriores de Ringworld, no me acuerdo de lo que pasó, si me remonto muy muy a lo lejano, puedo tirar de que apresamos gente, pero creo que no es el punto de la historia. El punto de la historia es que, de los que apresamos, dejamos a Alina libre para que trabajase para nosotros, y aquí está Alina trabajando. Bueno, ahora está socializando, está hablando sola, porque ¿con quién socializa Alina? Con nadie, con ella misma. Tenemos aquí una cobaya que se llama Rina, que la tenemos que cuidar, y me acuerdo que padre le vomitó bastante encima, así que igual Alina huele mal. Alina no, quiero decir Rina, Alina es esta, que también olerá mal seguramente, porque estuvo mucho tiempo presa. Más gente que está presa, está presa Aura, está preso Vince. Aura y Vince se pelearon, pero ahora están bien. Está aquí Hoh, que es una esclava, aunque se llame Hoh, ¿vale? Aunque el nombre te diga es chico, no, es chica, a ver si me acuerdo ya de que es chica. Intentó rebelarse, intentó rebelarse contra el amo y señor Taburete, y recibió una paliza. De esa paliza, acabó con un brazo herido. El brazo se lo infectó y Taburete se lo sacó, porque no necesitó un brazo. Un infecto por lo menos no. Y ahora está, pues, que le falta un brazo, sin más. Irrelevante. Luego, las dríades de Taburete por fin se metieron en sus capullos y eclosionaron como dríades médicas. Pero Taburete mató a una de las dríades médicas porque se enfadó. Aprendieron a hacer prótesis y a Chispita por fin le pusieron un brazo de prótesis. Así que ahora Chispita es una persona completa con dos brazos. Tiene un brazo protésico. Está bien. Pero lo que no está bien es que a Lina le comió la cabeza a Chispita. Y ahora Chispita es de la religión equivocada. Del grandioso matadero. Religión de racistas, por lo que odia a gente que no sea de su raza, como lo es, por ejemplo, Taburete. Sí, efectivamente, Chispita es racista, odia a Taburete. Entonces, la trama que estamos ahora trabajando, que es la de Taburete encuentra el amor, está siendo compleja porque su candidata a futura novia ahora le odia porque es racista. Bueno, y esta ha sido la historia hasta ahora. Este ha sido el resumen. Vamos a tener pronto más pollos, ¿eh? Habrá que comer pollo. Hay que hacer otro brazo o pierna, no sé qué es, para la gente que le faltan miembros. Brazo derecho. Aquí hay que hacer un brazo y otro más para ponérselo a Hawk también. Y así tiene un brazo funcional. Luego, estaban Padre y Aragona, que no se llevaban bien porque son deformes, ¿no? He sido rescatado. Ah, mira, se llevan bien por esto. O sea, si lo hacen al revés, un 7,4% de probabilidad de enamorarse. Es el porcentaje más alto de amor que hemos visto hasta ahora. A ver, Aragona, intenta ligarte a Padre. A ver si surge el amor hoy. Corre, Aragona. Ve, compadre. No tuvo éxito. A ver, Aragona, ¿qué le has dicho a Padre? Interesante saber esto. Aragona cortejó a Padre contándole una historia sobre arte. Mi padre rechazó el avance. Ya, es que el arte no es una cosa para ligar, ¿vale? O sea, sí de llevar un museo y decir, oh, qué bonito este cuadro, pero no tan bello como tú. Eso sí, pero de normal, pues no. Tienes que llevarlo al museo. Si no le llevas al museo, no tiene sentido. No, estúpidos, ¿qué estáis haciendo guardando la comida aquí? ¿Qué se va a poner mala? ¿Verdad? Más tontos y nacen adelgas pochas. Fiesta. Siempre no trabajan. Es que siempre que pueden no trabajar, no trabajan. Aline está haciendo una fiesta aquí y ha ido Otto. Y Aragona y Chispita. Y Henry también. ¡Hombre, Henry! ¿Cómo no va a ir Henry a una fiesta? Si ir a una fiesta significa no trabajar, que es la cosa que más le gusta a Henry del mundo. Henry, por cierto, ¿puede ligar con alguien? Se lleva bien con Otto, Henry. ¡Ostras! Henry, ¿cómo se lleva con Chispita, no? O sea, Henry, no, perdón. Otto, ¿cómo se lleva con Chispita? Pero se lleva súper bien con Chispita. Que liguen. Es momento de ligar. Apoyo que liguen. Pero no sé, ¿puede intentar Hock ligarse a alguien? No, ¿enamorar? ¿De tu romance reciente? ¿Cómo? ¿Hock ha intentado un romance? ¿Cuándo? Hock está ya en momento de ligar y yo no me he dado cuenta. Chispita por Otto. El problema es que Otto tiene 50 años. Y Chispita tiene 14. Y entonces no te robaron a Chispita. No, no me la robaron. Fue a un museo a ser expuesta como una obra de arte. De arte abstracto. ¿Qué ha pasado? Que se quema en la habitación de Taburete. Gracias. Es un acto terrorista, fue Hock. No, está aquí. Está bastante lejos, ¿eh? O se ha ido aquí de lejos para disimular. Es posible, ¿eh? Es posible que haya venido aquí para disimular. Queremos justicia, muerte a Hock. Que no vamos a matar a Hock. ¿Qué ha pasado? Que se nos rompe la electricidad, ¿eh? Hay que reabastecer esto. Es que, panda de cochinos, esto no está limpio. Tenéis que cortar... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez, Hock? ¿No aprendes? ¿Qué te quieres revelar? Henry, te va a pegar Hock. Aragona. Rápido, ven. Pega Hock. Bueno, no nos necesita un tratamiento aquí en Hock. Vale. Eh, tú tienes... Eh, ha pillado un arma, ¿eh? Ha pillado un fusil. ¿De qué va? ¿De qué va la desgraciada esta? Corre, Aragona, corre. Que Henry es medio bobo. Que le falta un ojo. Que lo tiene aplastado. Y tiene una pata de palo. Dale. Péguenle. Péguenle. ¿Qué se está quemando esto? ¿Qué se nos quema esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se está quemando esto? Que venga alguien a apagar el fuego. ¿Qué se nos quema esto? Un colono necesita rescate. Tunto, slave, eso. A la mesa de esclavo. A la mesa no, perdón. A la cama de esclavo. La mesa de esclavo carne para cenar se me ha sido un lapsus mental. Se nos fueron a la mierda los cojines, la verdad. Oh, ¿cómo estás? Espero que mal. Moriré en 16 horas. Bueno, taburete. Júraleo, yo qué sé. Eh. Chispita y Aragona se están peleando. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué os estáis peleando ahora? ¿Qué ha pasado aquí? Aragona se burló viciosamente de la honestidad de Chispita. Y eso llevó a que Chispita se enfadara y comenzara una pelea. Hombre, pero no. A ver. Calma. Tranquilidad. Henry, arresta a Chispita. A que piense un poco en lo que hace. No arrestes, Henry. No se arresta. Henry, no se arresta. Se va a comer arroz crudo, pero no va a arrestar a Chispita. Pero si Chispita es inocente, la culpable es Aragona. Ya, pero es que si no hay que volver a hacer el nombramiento y todo eso es un lío. Y así a Chispita se le reconvierte mientras está en prisión. Parece que él no lo vea. Que sí que lo vea así. Que sé que la culpable es Aragona, pero que pierde el título si va a la cárcel. Y yo hago las cosas con un sentido, ¿vale? Yo pienso las cosas cuando las hago. Yo pienso las cosas cuando las hago. Frases que envejecen mal. Que no va a envejecer mal esa frase. Pero que dejar de convertir a Chispita a religiones que no son las buenas. Henry, te vas a ir a la cárcel, ¿eh? Oye, ¿y a Henry en el ojo derecho le podríamos meter el ojo este que tenemos aquí protésico? Quiero decir, puestos a tener un ojo aplastado que sirva para algo, ¿no? Este ojo biónico, ¿para qué sirve? Ojo artificial avanzado. Procesador interno de señal y sensores de amplio espectro. Mejor que un ojo biológico en casi todos los sentidos. Sistema de curación de polvo de celosía. Le permite recuperarse de los daños. Si falla puede morir. Bueno, es Henry. ¿Sabéis? Es Henry. Henry, yo estoy dispuesta a correr el riesgo. Sí. Vamos a operar a Henry. No, Henry. Henry ha huido. Taburete iba a operarle y Henry ha huido. Encima que planeo hacer algo bueno por Henry. Ale, están operando a Henry. Estamos aquí con la operación del doctor taburete a Henry. Una operación para ponerle un ojo donde se le ha quedado el ojo de dibujos animado. Y ahora le quita su ojito ese de anime y le está poniendo un ojo de verdad biónico, mejorado, con ultrasensibilidad cuántica, espectro de visión anamórfico, panorámico, tridimensional. Y la operación parece ser que es un éxito. Efectivamente, taburete lo ha hecho. Lo ha conseguido. Ha hecho un ojo biónico para Henry. Y a todos aquellos que no le tuvieron fe a taburete. ¡Ja! Ciberhenry. Ahora le vamos a hacer también la pierna, ¿vale? Que padre se ponga a trabajar y hacemos un brazo y una pierna. Henry vivirá por ahora. Por ahora sí. Se puso chis. Deambulando chispitas. ¿Por qué deambulas? Porque quiere comer carne humana. Esa religión de mierda. A ver, a una mala podemos matar a Vicente. Hace un rato decías que no ibas a matar a nadie. Y ahora cambias de opinión. Pobre Vicente. A ver, es que Vicente, miradlo, ¿eh? Tiene 49 años y camina como si tuviese 82. No quiere vivir. Crisis de fe de Vicente. Se ha roto su fe. Podemos intentar convertir a Vicente ahora. Prioriza el convertirle. Aprovechate del bug. Ahora continúa con la creación. No veas a Vicente como persona. Tienes que verlo como un depósito de carne frescandante. Ay, esto te aprovechas y lo mata. Convertirla en comida para chispita. La cosa es que chispita tiene que dejar de tener esa religión de mierda. Hazlo, Gil. No temas. Estamos contigo. Es que Vicente no le cae bien. Ni a Sal, que le cae bien todo el mundo. Vicente simplemente no cae bien. No aporta nada. No tiene nada de especial. Que es minero. Pero es que cualquiera puede ser minero. Vale, esto era un brazo. Aquí le faltaba un brazo. Creo que a Aragona. Efectivamente, a Aragona le faltaba un brazo. En el hombro. Derecho. Haz encuesta. ¿De verdad queréis que haga una encuesta sobre si nos comemos al señor o no? Si yo ya creo que todos queréis comeros a Vicente. No hace falta encuesta, sabemos el resultado. Y yo también. De momento no corre prisa matar a Vicente, ¿vale? Que se vaya macerando aquí. Que envejezca un poco más esta carne. Que sea un poco carne añeja. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué le ha ocurrido a esto? Averiado. Que lo arreglen, ¿no? ¿Qué haces, padre? Estabas durmiendo, ¿eh? Te he pillado. De verdad, ¿qué hace Taburete con los pollos? ¿Cuándo se han escapado los pollos? ¿O los estaba sacando Taburete a pasear? ¿Ha sacado a pasear los pollos? ¿Por qué hay vómito aquí? ¿Quién ha vomitado aquí? Vómito de Henry. Es que Henry de verdad todo mal. Ese pollo se está enamorando de esa oveja. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién está teniendo... ¿Con quién están teniendo bebés? ¿El pollo y la oveja juntos? No lo entiendo. Creo que acabo de presenciar una cosa muy turbia, ¿eh? Voy a alejarme de aquí, por si acaso. Deambulando a Aura. Está deambulando por ahí por la adición al Yayo. Que se aguante. No tenéis derechos, vais a tener drogas. Misión disponible, prisionero Sam. Anere Zero, un caballero del Imperio Amarillo, fue sorprendido en la cama con la persona equivocada. Él encarceló al inoportuno amante como muestra de rechazo. Ahora quiere que mantenga al prisionero Samantha Sam Huston encarcelada hasta que el escándalo se desvanezca en 13 días. Vale, pues lo hacemos por honor del Imperio Amarillo para Taburete. Vale, ahora hay que intentar que no se muera. Es una cosa muy compleja porque la gente tiene la tendencia de morirse. Entonces intentemos que no se muera porque nos dará honor para Taburete. Bueno, le podemos desvestir por si se muere para quedarnos su ropa. Porque Vicente sigue vivo. Tiempo al tiempo, ¿vale? Dejemos a Vicente vivir de momento. Hay que proteger a Sam durante 13 días. 13 días, son muchos días. ¿Cuántas veces puede morir en 13 días? Un montón de veces. Que da pena, quiere ser su amiga. No, no quiero ser amiga de Vicente. Qué asco. Huele a preso. Es que la razón por la que Chispita quiere comerse a Vicente es porque es de la religión equivocada. Entonces, si Chispita fuese de la religión correcta y quisiese comerse a Vicente, entonces yo no tendría problema. El problema es que no es vegana. Entonces a mí que una persona no vegana quiera comerse a otra persona no me gusta. Para querer comerte a alguien tienes que ser vegano. Es la única forma en la que yo lo concibo como correcto. Lleven al esclavo a la cama. Recuerda reprender a Hawks. Pero ¿cómo le voy a reprender? A ver si se pasa inconsciente la mitad del tiempo. Uy, ¿qué se ha puesto? Escondido en la habitación a Alina. Alina se ha escondido en la habitación porque está de mal humor. Alina está de mal humor porque es una racista de mierda que no soporta estar en el mismo sitio en el que hay gente de otras razas diferentes a la suya. Pues, ¿sabes qué te digo, Alina? Mete a la habitación. No salgas. Haznos el favor. Sé de una religión en condiciones, como la nuestra. Ala, Aragona se ha puesto lo que le ha dado la gana. Se quita Henry el abrigo porque hace calor y dice Aragona. Yo me lo pongo. Yo lo quiero. ¿Qué hago? Le digo, no te lo pongas. No hace otra cosa que cambiarse de modelito. Parece la Barbie. ¿Puede alguien venir a limpiar la habitación de Taburete, por favor? Aragona está esperando operación. Taburete, tienes que ir a operar a tu paciente. Corre, Taburete. Taburete, doctor. ¿Sabudoc? Taburete, doctor. Taburete, doctor. Doctor opera a Aragona mientras Aragona duerme. Ni siquiera le ha puesto anestesia. Está dormida sin más. Ha aprovechado el momento. Así es o que se ahorra. Vale, parece que la operación está surciendo efecto. Ya se ve el muñón abierto. Y ahora está introduciendo el brazo protésico. Parece que la cosa efectivamente ha funcionado. Y Taburete ha subido de nivel de medicina. Taburete, doctor. Taburete, doctor. Salvando vidas. Con brazos de mentira. Y a este tipo de aquí le falta oído, le falta brazo, le falta pierna. Bueno, pero es un esclavo. No nos importa la verdad. Es medio furro. No puede ser un colono normal. No le podemos tratar de forma digna. No es... Es medio furro. ¿Cómo queréis que tratemos a un furro como si tuviese derechos? Porque en todos los juegos tienes que tener amputados. ¿Hay que mirar eso? Pues porque los juegos a los que un juego lo permiten. Y la vida es algo que sucede mientras ocurre. Dijo algún filósofo en algún momento. Hay una misión disponible. Ahora la miro. Oto ha intentado convertir a Taburete en su religión. Oto no. Oto no, que tu religión no sé cuál es, pero es una mierda. Hago alfombras. Para que les gusten más las habitaciones. No, con esto estarán contentos y dejarán de estar siempre amargados vitalmente. Con esto serán felices porque tendrán alfombras. Y también la fermentación de cerveza. ¡Ostras, sí! Vamos a hacer cerveza. Y luego, sí. La cerveza me parece correcto. Que se hagan alcohólicos. Eso sí que lo apoyo. De hecho ya estuvo Taburete alimentando al elefante de alcohol. Y funcionó, así que venga. Yo creo que al elefante le guste el alcohol. Misión disponible. La acepto. Y ya la haremos. Sin prisa. Oye, Hock. ¿Que se ha puesto una capa para qué? Para parecer importante. Mi gente me ha cerrado en alcohol. No puedes llevar sombreros. No puedes llevar ropa noble. De hecho, deberías de llevar un arn... Sí, camiseta no. Arnés de esclavo. ¿No tenemos arnés de esclavo? Pues entonces no te pongas nada. Empieza a plantar lúpulo para hacer cerveza. Cierto, cierto. Padre ha perdido su sombrerito. ¡Oh, no! ¿Qué hace Padre? ¿Por qué? ¿Por qué se ha desnudado Padre? Espera. ¿Qué ha pasado? ¿He hecho yo algo para que Padre se haya desnudado? Espera. Es por lo que le he puesto. Se le ha quedado a todo el mundo lo mismo. No, 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 no. Vosotros vestíos como queráis. Mierda. Ministrar vestimentas. Nueva vestimenta. Vale. Tendría que haber hecho esto. Crucio esclavo. Vale, vale. La he liado, la he liado. He cambiado a todos sin querer. Tu ropa tiene que ser puntible. Tu ropa tiene que ser inflamable. Tu ropa que no esté biomodificada. Mancillada, ok. Sin sombreros. Sin armaduras, sin utilidad. No vestimenta de noble. Y aquí quito y te pongo arnés de esclavo. Que puedas llevar pantalones. Y que puedas llevar una túnica tribal. Vale. Entonces a Hog le tengo que poner sucio esclavo. Cualquier cosa. Y cualquier cosa es lo que tengo que editar. Para que literalmente puedan menos noble. Cualquier cosa. No, padre. No. Oto se ha llevado tu gabardina. Ahora dile tú al psicópata este que se quité la gabardina y que te la dejé a ti. Pues nada, te has quedado sin gabardina, padre. Oto de verdad me da miedo, eh. Está vestido como alguien que da miedo. Ya está. Hog está ahí sin derechos y sin ropa. Me gusta. Pues Aragona, ponte tú la armadura. Y dir. Mejor tú. Vale, aquí la mesa de sastrería. Entonces vamos a intentar el... A ver, ¿qué se puede hacer? Lo del esclavo. Arnés de esclavo. Exactamente. ¿Con qué materiales haces el arnés de esclavo? Oye, Aragona intimida ahora, eh. Alina se ha puesto la chaquetilla que llevaba antes Chispita. Es el festival de cambiarse de ropa. Ahora es Chispita la que lleva la gabardina de padre. ¿Por qué? Alerta de emergencia médica. Ostras, Vicente. ¿Qué te pasa, Vicente? Desnutrición extrema. Gente, llegó el momento. Confirmo. Llegó el momento. Toca ejecución pública de Vicente. No, yo quiero ejecutar a Vicente. Ah, no podemos ejecutar a Vicente. Vale, necesitamos que Vicente se reponga para poder ejecutarle. Porque Aragona ha venido aquí a vomitar. No lo entiendo. O sea, Aragona ha venido a vomitar a Vicente. Y se ha ido. Hay que hacer que se recupere para ejecutarle. Que además, si ejecutamos a Vicente se pondrán contentos. Que Hawk se quiere escapar. No, no, no. Te digo yo que no. Acusar de ser mala onda. Ataca. Henry, ataca. Encima no se está rompiendo la pared. Pues Hawk, tu huida ha durado. En serio, para hacer esto no hagas nada. No seas tan patética. No te humilles de estas formas. Qué cosa más triste. Vicente está listo para ser ejecutado. Me comentan. ¿Vale? Van a asistir 6 personas de 10. Bien. Bien, bien, bien. Hay más probabilidad de que sea una ejecución satisfactoria. De que sea espectacular. Pero bueno. Todos te recordaremos como lo que eras. Nadie. Miradles como están todos felices aquí. Porque Vicente va a morir. Y aquí estamos reunidos para ver como muere Vicente. El señor que literalmente no le importaba a nadie. Bien. Y ahora procederemos a comernos a Vicente. Básicamente dice. Han disfrutado de la ejecución moncollón. La gente siente que la justicia ha ganado. Y están contentos porque ahora se lo van a comer. Ñam, Ñam, Vicente. Ahora Taburete está haciendo hamburguesas de Vicente. Las Vincenburgers. Mmm, la típica hamburguesa con su lechuga de maíz. Es la lechuga que hace Taburete. Lechuga de maíz. Todos tienen mejores momentos de ritmo el número uno. Este, por ejemplo, me sobra. Y este también me sobra. Luego pollos. Hay miles de pollos. ¿Y por qué hay tanto vómito? ¿Quién se dedica a vomitar? Vómito de Aragona. Aragona deja de vomitar. Te digo, deja de vomitar. Tú procedes a vomitar. ¿Te vas a comer una hamburguesa de carne humana? Más te vale que no la vomites, eh. Habla de Trono Indigna porque no tenemos suelo, ¿no? Y no han terminado de levantar el suelo. Bueno, ahora llega Padre y lo soluciona. Gracias, Padre. Eh, te queda aquí. Padre. Padre, te queda... No, Padre, el suelo... Ay, no puede ser. ¿No puede quitar este suelo de aquí? Ah, vale, sí, sí que se puede. Sí que se puede. Ahora que ya hemos quitado todo este suelo, vamos a poner otro suelo. ¿Podemos poner suelo bonito pero que sea de piedra? No. ¿De pizarra, de caliza? Ay. Bueno, podemos poner de pizarra, ¿no? Era el que estaba puesto antes. Oye, ¿quiere alguien limpiar, por favor? El esclavo, ¿por qué no limpia? Un amigo necesita ayuda. No tenemos de eso. Yo no tengo amigos. ¿Cómo que un amigo necesita ayuda? ¿Algún interesado? Okre Cigüeña, exocromo chair del Clan Rego, te pide un favor. Su amigo, Wanako, Yuwonwas, está interesado en aprender sobre otras culturas. Okre quiere que alojes a Wanako en Ataraxia durante 13 días. Wanako apreciaría tener un alojamiento de calidad. Ganarás buena voluntad con la facción del Clan Rego si mantienes su humor promedio por encima del 50%. ¿Te digo yo lo que me importa el Clan Rego? Nada. Conclusión. Adiós. Vale. La lanzadera ha llegado. ¿Para qué? ¿Para el bicho este? Sí. La lanzadera para Rina. Perfecto. Lleva a Rina la lanzadera. Misión terminada. Estuvo fácil, ¿eh? Apenas le dimos de comer. ¡Oh! ¡Gente! Misión disponible. Taburete Ascensión a Caballero. Se va a convertir en Caballero Taburete. ¿Sí, no? ¡Wow! ¿Qué dices? Para aceptar esta misión necesitas una sala del trono que satisfaga los siguientes requisitos. Atractivo en la habitación. 60. Todo con suelo. Y un arpa. Tenemos que estudiar arpas. Investigación. A la mierda. El alcohol. Gente, estudien arpas. Taburete necesito un arpa. Hay que poner suelos aquí. Taburete Caballete. Yo sé lo que estoy haciendo. Vosotros no. Porque no entendéis de arte como lo entiendo yo. Yo estudié, ¿vale? ¿Para qué hacer esto de pizarra? Pudiéndolo hacer de mármol. ¿Qué es lo que más tenemos? Tenemos muchísimo mármol aquí. ¿Y este pollo? ¿Quién? Ah, está durmiendo. Vale, vale, vale. Es que como lo he visto en un charco de sangre, digo, se ha muerto el pollo. No, vale. Estaba durmiendo en sangre. Hombre, limpiad el vómito. Aquí de la comida. ¿Aragona? ¿Aragona realmente a qué se está dedicando últimamente? A estudiar y vomitar. Bien. Está quedando todo bonito. Están poniendo aquí el suelo. Y va a ser perfecto porque va a tener una sala de trono digna. Investigaciones completadas, arpa. Bien. Ya podemos hacerle el arpa taburete. Vamos a volver a tema de cerveza. Que continúen investigando la cerveza. O sea, aquí se puede hacer un arpa, ¿no? Vale. Que me hagan dos, ¿no? Y ponemos una a cada lado. ¿A dormir, padre? ¿Cómo vas a dormir? Que hay que hacerle un arpa taburete. Vale, vale. Ya tenemos la investigación de la cerveza. ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos investigar las alfombras. Que hay que decorar la sala del trono. Ah, aquí tiene sentido que esté el arpa. Entonces necesitaríamos hacer, por ejemplo, cuatro arpas. Podemos hacer un discurso de líder en el arpa. Y le puede hacer taburete un 73% de calidad. Está bien, ¿no? Pues vamos a que a un discurso de líder. Pues yo soy el líder y vosotros obedecéis. Porque yo soy el líder y vosotros obedecéis. ¿Os parece bien? Terrible discurso de líder. La verdad es que ha sonado bastante terrible. Fue francamente terrible. Vacilante, lleno de chistes incómodos e historias deprimentes. Ha contado su infancia. Impacto social de taburete. Más 32 de calidad. Y la habitación era feísma. Y no ha gustado. Porque taburete no sabe hablar en público. Tiene la capacidad de hablar de un ficus. Así es nuestro amado líder. Un analfabeto. Con pocas dotes de liderazgo. Con menores dotes aún de discurso. Y con una gran afición a irse a dormir mientras el resto trabajan. Oh, amado líder. Y muchísimas gracias a la gente que me apoya haciéndose miembro del canal de YouTube.